Perdón, algo está sucediendo, Simón Oliveros está whatsappeando. Oye, sí, falló el semáforo que no podía fallar. Si uno dice, ¿dónde hay taco a la hora punta? Uno dice de inmediato, Pedro Fontoba, Huechoraba. De hecho, tenemos un informante acá en esta comuna que de tempranito nos dijo, oye, está fallando el semáforo. Señora, le ayudo a cruzar, venga para acá. Ayúdele, ayúdele. No, no me la vayan a atropellar, venga. Venga para acá porque está la escoba, mire. ¿Cómo está usted? ¿Para dónde va? Me voy a Huachuraba, trabajo en Huachuraba. Oye, está la escoba acá y todos los semáforos apagados. Sí, sí, sí. A lo mejor la señora va a ir para el otro lado, Leo. Sí, puede haber accidentes, no sé. Pero es Simón. No me la veía. No sé qué es lo que está pasando, po. Está apagado todos los semáforos. Sí, sí, todo está apagado. Sí, sí, me dio gusto de saludarlo. No, el gusto es mío. Simpática la gente. Vea, este es el panorama. Alvarito, muéstrame los semáforos porque no es que esté apagado uno. Están apagados todos los semáforos acá en Pedro Fontoba con Américo Vespucio. Acá está, básicamente, hace mucho rato ya reinando la ley de la celda. O sea, el que tiene el auto más grande lo pasa primero. Por suerte no han habido ninguna colisión, pero han estado a punto. Ahí frenan en Simita y el taco sigue para allá porque ahora se habilitó un poco esta pasada porque, claro, pasaron hartos autos. Pasaron y aprovecharon todo, claro. Pero el taco comienza ya bien profundo, bien profundo hasta el fondo y las laterales también comienzan a colapsar. Y claro, estamos con, prácticamente van a ser ya 20 para las 9, ¿cierto? Sí, claro. Y es mucho los vehículos que salen a dejar a los niños de colegio, que hay gente que viene en bicicleta, pero mira, acá ocurre lo siguiente. Se llenó Américo Vespucio, que es la calle que está acá. La caletera. Y están acá a la huayte. Y ustedes van a ver en un ratito quién mete, como se dice un buen chileno, quién mete la puntita primero para poder pasar y ahí quedan las coas. A ver, empiezan a meterse por acá. Ahí, ahí, ahí logró uno, mirá, mirá, mirá. Amigo, ciclista, ¿hacia dónde va? Voy aquí al muro. Voy a gastar las coas, tengan mucho cuidado porque están todos los semáforos apagados. Ya, listo, ok. Que aproveche y cruzar. Ahora cruce, mire, dale. Es que, mire, que esa es la opción, viste, y acá se detienen y comienza la fila para el otro lado. El tema es que no hemos visto desde que estamos acá tempranito y muy temprano también en la mañana, nos comentaba nuestro informante, personal municipal y carabineros brillan por su ausencia. O sea, alguien que pueda regular esto. Hace un ratito atrás, quienes limpian los vidrios habían cambiado el rubro y estaban haciendo de semáforo, pero eran más las complicaciones que tenían que lo que estaban ayudando a la solución del problema. Pero ustedes lo ven acá, porque ustedes lo ven acá. Mirá, acompáñenme por acá, Alvarito, crucemos por acá, para el otro lado. Porque esto es semáforo apagado acá, cruzamos rápidamente por acá. Y en el otro sector también, que uno cambia de comuna, de Huechuraba hacia Conchalí, los semáforos están apagados también en toda esa zona de la caletera de Américo Despucio. Por lo tanto, efectivamente, se está haciendo un nudo importante. Insistimos, la ley del más fuerte, el que tiene la camioneta más grande, el que pasa más rápido, el que está logrando tratar de pasar por este sector. Sí que la alerta está encendida para quienes aún no salen de la casa. Mira, ahí está lo que les comentaba. Comienza... Dura poca la paciencia, Eduardo. Sí, porque además, ahí donde se generan... Esperan pacientemente uno, dos, tres vehículos... Ahí, ahora, 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 dale, dale, dale. Los llamados choques por alcance. Dale, ahí, ahí. Aquí empiezan los choques. Dale, te empiezas a mirar y el que viene escondido detrás... Es complejo, mira, el camión quería avivarse, no lo logró, se le metió el auto negro, ahí se metió el auto... Qué terrible eso. Pero viste que porque tú te logras meter, permites que el flujo de las personas que van en tu sentido puedan avanzar, si no, no hay ninguna posibilidad. Nadie gentilmente para para que pase el otro. Menos en la mañana. Y menos en la mañana. Sobre todo en horario en que mucha de esa gente seguramente está entrando a las nueve de la mañana a la pega y ya sabe que va atrasado. Y una zona que históricamente ha tenido problemas de congestión, han hecho hartos trabajos ahí, pero con todo hacia adentro particularmente. Desde el sector norte a Samérico de Expucio, porque puedes ir hacia el poniente, puedes ir hacia el oriente. Hay mucho desarrollo inmobiliario en toda esa parte. Exactamente, muchos condominios. Muchos condominios. ¡Upa! Mira, mira, qué difícil es eso con la moto. Viste cómo se tiró la moto, ¿no? Sí, pues. No sé si estamos viendo ahí. Es el tema, el que va apurado tiene poca paciencia. Es que es de milagro que no se hayan producido más colisiones por alcance, topones o algo, porque efectivamente esto... Ya, y pasa eso otro, que quedan atrapados, tapando, y ahí queda bloqueado el tránsito para los dos lados. Y empieza el Rosario, de un lado para otro. Y eso es la caletera. Es la caletera. Oiga, esto es de todos los días, pero sin semáforo es peor. Es peor, es peor el taco. Sin semáforo y aquí ya pasa dos o tres veces a la semana. Es algo habitual, dice usted. Sí, es habitual. Sí, es donde queman, hacen quemas de neumáticos justo en los semáforos y abajo se queman los cables. Y ahí hacen cortes. Mira, cuenta de qué me da. De hecho, mira, de hecho, yo estaba viendo hace un retiro de las... Permiso, amigo. Claro, mira, hay algunas cosas que más por acá, que a lo mejor pueden corresponder a aquello. Mira, hay como una especie de barricada o de fuego acá en este sector. Puede tener algo que ver con lo que nos decía el amigo en ese sector. Pero mira, llevamos, nosotros llegamos acá a las 7 y 40, más o menos 7 y media. Es una hora. Insisto, ningún coordinador, alguien que pueda, de cierta manera, ser de banderero. Cierto que el señor que está limpiando los vidrios, que aprovecha el semáforo, bueno, no puede trabajar, evidentemente. ¿Y qué hizo? Trató de organizar acá como podía, pero la verdad es que no lo hizo muy bien. Y tenía las coas y casi chocan, entonces se retiró. Y es que es difícil porque, claro, vienen los que vienen apurados, que dicen, mira, acá vamos a tomarle el tiempo. Acá llegan los primeros vehículos, contabilicemos. Son un par de segundos los que logran ponerse acá y luego se llena ya la América de Espuccio y comienzan a presionar. ¿Quién pasa primero? ¿Quién pasa primero? ¿Quién pasa después? Y claro, cuando vienen los... se logra, de cierta manera, destrabar el taco de Pedro Fontoba, es muy difícil que la gente de América de Espuccio pueda pasar rápidamente. Llegan ciclistas, peatones, ¿cierto? Y lo que ocurre es que ya, han pasado, mira, 30 segundos desde que se llegaron los primeros autos y comienzan a avanzar, comienzan a avanzar, comienzan a avanzar. Y ahí es cuando se pone la problemática, porque ahí, ¿quién pasa primero? Pero después se logra el paro y algunos quedan cruzados. Entonces, mira, mira, ahí se tiraron, se tiraron, ¿viste? ¿Qué hora? Oye, el semáforo que está por Pedro Fontoba más adentro está funcionando porque es la única manera de contener quizás los vehículos que van de Pedro Fontoba hacia Espuccio. Si está funcionando el de allá, a medida que hay una roja, genera una suerte de calma como para que Espuccio fluya. Sí, Eduardo, tanto el de Pedro Fontoba al norte como de Pedro Fontoba al sur están funcionando, se ven prendidos. Pero el tema es que todo este cruce cuádruple que existe, ¿cierto? Cuando llega Pedro Fontoba desde Conchalí y desde Huachiraba hacia América de Espuccio, está todo apagado. Toda esta rotonda, digamos, que se da acá en la parte alta de la autopista, está absolutamente apagado y el problema se da acá en el cruce. Y mira, acá va a pasar de nuevo lo que les decía yo, llegó un camión, está esperando. Mira, vamos a tener esta óptica que es buena, acompaña por acá, vamos a aprovechar de pasar por acá. Permiso, ¿ah? Bravo, Simón. Pasamos por acá, no se oye con mucho cuidado, no te preocupes. Acá, de hecho, acá tenemos mejor... Y el taco, vaya así, mira, acá nos vamos a poner y acá se logra apreciar súper bien el tema. Nos ponemos acá, tenemos la visión de allá, ahí quedaron unos autos cruzados y comienza el bocineo, mira. Ahí se metió el camión. ¿Ve? El amigo ahí. Esa línea va a avanzar. Se metió el camión, se metió la... Y ahí empieza a quedar la grande que todos quieren pasar. ¿Qué pasa con los peatones también por gordo? Todos quieren pasar. A la fila, sí, claro. Ahí, ahí se va a dar. En la medida que avanza el Mazda, ahí se va a meter el otro, pero se le metieron de nuevo a Pedro Fontoba. El de rojo, ahí se va a debispar, va a estar doblando. Esto es como estar en las carreras de caballo. Ahí te viene otro. Me lleva como una hora y media, ¿eh? Desde que comenzó este negocio. Es mucho rato, ¿eh? Mucho rato, Simón, desde muy temprano está esa situación ahí. No, si nuestro informante, a las 6 de la mañana me dijo, ojo, está apagado el semáforo de Pedro Fontoba, hay que dar la escoba, dicho y hecho. Mira, ahí quedó. Mira cómo pasa el camión. Si pasa ahí, el que tiene el auto más grande, el camión más grande pasa, pero... Y quedó al medio, ¿viste? Quedó bloqueado. Porque hay otro al otro lado que no lo deja pasar. El azulito, el Hyundai que está ahí, ¿viste? Y ahí comienzan los problemas. Viste, la ley del más fuerte, ¿quién pasa primero, quién pasa... Y le cruzó el auto nomás, el Hyundai y el azul, no están ahí, mira. Quedó al medio. Claro, porque ahí también él iba por la fe de que iba a avanzar. ¿Viste? Exacto. El tema es que como está apagado el del otro lado, nadie logra absorber, digamos, el flujo de vehículos. Independientemente de que los que pasan primero se van de cierta manera reordenando, pero, insisto, es muy necesario que llegue alguien a coordinar esto, porque quizás con la presencia de la policía o de alguien de la municipalidad esto se logre de cierta manera absorber de buena manera. Porque, insistimos, esto lleva varias horas ya, no hemos visto a nadie de la municipalidad o carabinero en el sector que pueda de cierta manera ordenar. Y ustedes saben que a veces, cuando uno anda apurado en la mañana o va a dejar a los niños del colegio, lo veíamos más tempranito, efectivamente la paciencia dura. Mira, escúchame el ambiente. Cocinazo para acá, bocinazo para allá. El grato ambiente, ¿ah? El sector. El grato ambiente, claro. Claro que ahí es zona residencial, pero también es una autopista concesionada, entonces hay mucho camión, camión tres cuartos, buses, vehículos particulares. Y que todo vehículo que se te pueda ocurrir, transita por ahí. Y todos dicen que esto es recurrente. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Pasa siempre por acá? No, primera vez, ahora es la mañana. ¿Entró con esto el semáforo a parra? Sí, no, no hay luz en el semáforo. ¿Tiene paciencia, no? Sí, ahora sí, estoy con tiempo. Que andan sin paciencia, comienza el bocineo rápido, que le vaya muy bien, cuídese. Salgamos de acá, entramos y salimos, como la delantera de Chile. Entra y sale. Acá nos ponemos en el recuento. Y ahí comienza el tema nuevamente. Será la transmisión de TV. Empiezan a meter la puntita. No sé, acá de milagro, Eduardo, de milagro no ha habido un topón, de milagro. Así estamos viendo, Simón, esta situación ocurre en Pedro Fontoba con la caletera de Américo Despucio. En ambos sentidos, si usted puede evitar la caletera, hágalo, váyase por la parte del medio, por la autopista. Quizás va a salir más allá o más acá, pero puede después devolverse, devolverse, porque esta es una situación que lamentablemente lleva mucho rato. No ha llegado un amigo en su camino a coordinar ahí el cruce. Es la típica de ese cuando estaba el carabinero y te hacían pasar con la manito y te frenaban. Tampoco la gente de seguridad ciudadana del respectivo municipio, que es Huechuraba, en el lado de acá, y Conchalí por el otro lado. A ver si mandan a alguno de sus funcionarios, porque le contaba a Simón que uno de los señores que lavan autos se puso a hacer eso, pero la verdad, mira, ahí tengo un problema casi con la moto. La verdad es que mientras no sea una persona con cierta autoridad, es poco probable que le hagan caso. Digamos las cosas como son, no lo van a pescar mucho, y va a estar ahí metido entre medio con un riesgo innecesario. Simón. Y ojalá que el semáforo se arregle luego. Sí, me siento, han estado, pero así, han estado, pero muy cerca de topar. Ahora, si fuéramos el sudeste asiático, la India, que están acostumbrados a esto del orden del caos, no, pero acá el tema es que hemos visto varios, insisto, el que tiene el auto más grande mete la punta, y a veces ha estado a punto de chocar con otro vehículo, por ejemplo, acá el amigo que está llegando, se mete por tercera. Ya, quedamos atentos, el llamado es a la autoridad, a quien esté viendo este despacho, que vengan a Pedro Fontoba con Américo de Fucio, porque los semáforos están todos apagados. Si hay un semáforo, alcalde cuadrado, que no puede fallar, el de Huechuraba. Yo sé que tiene equipo ahí, lo propio para el alcalde de Conchalí, que están ahí atentos también a esto. Necesitamos que venga alguien, porque cuando se instala la ley del más fuerte, termina ganando el más poderoso y el más débil, siempre queda en la cola. Otras. ¿Qué más? A ver si nos vas contando después lo que vaya ocurriendo, sé que llega personal ahí a la esquina de Pedro Fontoba con Américo de Fucio.